Donald Trump Jr., hijo mayor del expresidente de los Estados Unidos, compartió este viernes un video editado en su cuenta personal de Twitter en el que se burla del tropiezo y caída que sufrió el actual presidente estadounidense, Biden, mientras subía las escaleras para abordar el Air Force One. Cabe destacar que el presidente Biden tropezó tres veces y cayó de rodillas mientras abordaba el avión presidencial para volar rumbo a Atlanta. Las imágenes de la caída del mandatario a la mitad de la escalera, fueron captadas por los medios de comunicación presentes en el lugar. Tras el incidente, la Casa Blanca mencionó que la caída del presidente de los Estados Unidos se debió a que habría mucho viento. Sin embargo, Trump Jr. compartió otro tuit en el que aparecen capturas de pantalla del clima en el que una vez más, se burló de los tropiezos, así como a la condición física del mandatario estadounidense.